El gallo cuando es bien bueno no necesita de cuido así mismo como tengo a mi gallito amarillo raza de Joaquín Marchena gallero reconocido el melón trajo pollito cambiado por un cochino siempre conviví en el patio porque era el único fin los otros eran taparucos bien trazados con purino fueron pasando los días y el pollo se puso activo agarró una cantadera desafiando el enemigo el enemigo y un diecinueve de marzo agarré el pollo amarillo para la fiesta de cravos con carabalín nos fuimos cuando llegué a la gallera me dijo Nilsson Castillo yo voy a pagar el premio si ganamos compartimos que los gallos de esa raza son por demás de asesinos que lo monte cuñadito si no lo monto yo mismo con un gallo de sedeño salió con el mismo estilo pesando unos cuatrocientos pero el de él era un gallino lo cuidaba José Herrera con cuajada huevo y trigo y que a según por la escuela era igual un cuerpo de pino voy al gallo de la casa y yo no apuesto sencillo gritaba Dario Sedeño apostó con Omar Pino Tungo Roto y José Brito y van con el amarillo dijo el juez en la gallera vamos a los que vinimos los que vinimos cuando se fueron para arriba parecían dos explosivos cuando cayeron al suelo iba boqueando el gallino le dio un tiro de remate y lo dejó sin sentido esta es la pelea más rápida que en el llano se ha vivido y ahí fue cuando me di cuenta que era bueno por el tiro Música y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!